Nairo Quintana se prepara para sus próximas carreras. El objetivo es el Tour de Francia. Primero la vuelta a Cataluña del 19 al 25 de marzo, para luego ir al País Vasco del 2 al 7 de abril. Vuelta al País Vasco, otra prueba que Nairo también ya ha ganado en el 2013 en una de las mejores contrarreloj que ha hecho en su carrera. La última etapa fue CRI. La otra opción por la que se inclinó el Movistar es por la vuelta a Suiza a mediados de junio, antes de que el boyacense comience su participación en el Tour el próximo 7 de julio.